Y ahora una sola cosa que me queda por hacer Le quiero desear lo mejor que un hombre le puede desear a alguien Y por supuesto les quiero desear a todos ustedes en sus vidas mucha música No me diga que esa me encanta Gracias No me diga que esa me encanta 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 No me diga que esa me encanta